Luces y marcas de día Las luces y marcas que describiremos a continuación son para todas las condiciones meteorológicas, tanto buena visibilidad como mala visibilidad. Si un gobierno, un país, considera que un buque especial no puede cumplir con las luces, marcas o señales acústicas de esta sección, entonces deberá determinar otras. Las luces reglamentarias de esta sección deberán llevarse desde la puesta del sol hasta que vuelva a salir el sol, es decir, de noche, y deberán exhibirse exactamente las siguientes luces, aunque también pueden exhibirse otras que no pudieran confundirse con las reglamentarias. Si hubiera caso de visibilidad reducida, también se llevarán desde la salida del sol hasta la puesta del sol, es decir, de día. También de día se pueden exhibir marcas, que son siempre de color negro, es decir, desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Los barcos pueden llevar las siguientes luces, dependiendo de su eslora o del tipo de navegación que realicen o de si tienen alguna particularidad. La luz de tope es una luz blanca que está situada en el eje longitudinal, el eje de crujía, que se ve 225 grados, o lo que es lo mismo 20 cuartas, o lo que es lo mismo 22,5 grados a popa del través de cada costado. Las luces de costado son 2,5 grados, o lo que es lo mismo 22,5 grados, desde la proa hacia la popa del través del costado respectivo. La luz de tope es una luz blanca que está situada en el eje de crujía, o lo que es lo mismo 22,5 grados, o lo que es lo mismo 66,5 grados, desde la popa hacia cada banda. La luz de remolque es de color amarillo, debe estar colocada cerca de la popa, y se ve un sector de 135 grados, o lo que es lo mismo 12 cuartas, o lo que es lo mismo 66,5 grados, desde la popa hacia cada banda. Que una luz se vea solo un sector, o bien sea todo horizonte, servirá para determinar de noche, si es situación de cruce, alcance, vuelta encontrada. Recordemos que una cuarta es una treinta dosava parte de un círculo entero, de 360 grados, es decir, 11,25 grados. En estas ilustraciones podemos ver, por ejemplo, la disposición de las luces de barcos de menos de 20 metros de eslora, pudiendo apreciar los sectores de los que hablábamos. Dentro de las posibles luces que puede tener un barco, podemos encontrar luces todo horizonte, que son visibles 360 grados, y luces centelleantes, que producen centelleos a intervalos regulares, con una frecuencia de 120 o más centelleos por minuto. Las luces instaladas en los barcos deben cumplir con unas características de alcance determinadas. En el caso de barcos de menos de 12 metros de eslora, la luz de tope deberá ser visible dos millas, las de costado, una milla, la de alcance, dos millas, la de remolque, dos millas, y las luces todo horizonte, ya sean blancas, rojas, verdes o amarillas, deberán ser visibles dos millas. Luces y marcas de día reglamentarias para barcos. En el caso de veleros, que únicamente sean propulsados a vela, deberán llevar las de costado y la de alcance. Si el velero es de menos de 20 metros de eslora, éstas se pueden sustituir por un farol combinado en el palo. Y si el velero es de menos de 7 metros de eslora, o bien es una embarcación de remos, en vez de éstas se pueden sustituir por una linterna o un farol blanco. Opcionalmente, a los veleros se les puede añadir en el palo mayor una roja y una verde todo horizonte. Pero éstas opcionales nunca irán si hay un farol combinado. Como marca de día, un velero que sea propulsado por su motor deberá exhibir un cono con el vértice hacia abajo en la proa, en el lugar más visible. Estas son las luces que debe llevar un velero si tiene arrancada, si tiene inercia. Aunque también deberán encenderse otras si hubiera alguna otra condición, como por ejemplo, si estuviéramos fondeados. Los dibujos que se verán para cada caso corresponden a un barco visto de proa, de popa, por babor o por estribor. Así suelen representarse en los exámenes de PER, por lo que es recomendable que se estudie y profundice en la visión de cada tipo de barco visto de las diferentes maneras posibles. Para barcos de propulsión mecánica, las luces reglamentarias serán Un tope de proa Un tope de popa más alto que el de proa si la eslora es superior a 50 metros Las dos de costado y una de alcance Para barcos de menos de 12 metros de eslora, todas estas luces se pueden sustituir únicamente por una luz blanca todo horizonte y las dos de costado Y la blanca todo horizonte o bien la de tope, se puede colocar lejos de la línea de crujía solo si se lleva un farol con las de costado en la línea de crujía Para barcos de menos de 7 metros de eslora y que no vayan a más de 7 nudos de velocidad, todas estas luces se pueden sustituir únicamente por una blanca todo horizonte Siéndolas de costado únicamente opcionales Estas luces son obligatorias si el barco tiene arrancada y es de propulsión mecánica Si además se diera otra condición, como por ejemplo estar fondeado o tener una avería, deberán encenderse otras Para los aerodeslizadores, además de las luces de propulsión mecánica, deberán llevar una luz amarilla centelleante todo horizonte Cuando naveguen sin deslizarse, llevarán únicamente las luces normales de propulsión mecánica Para las naves de vuelo rasante, cuando despeguen, aterricen o vuelen cerca de la superficie, además de las de propulsión mecánica, llevarán una luz roja centelleante todo horizonte Y si no les fuera posible exhibir las luces y marcas establecidas, exhibirán unas lo más parecidas posibles